El proyecto SpeedMove es un sistema administrativo de estacionamientos. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, resuelve la problemática suscitada dentro de los estacionamientos cuando un usuario no encuentra un lugar donde estacionarse. La herramienta que desarrollamos es un software. Este software se adapta a las necesidades de los estacionamientos. Cuenta con una opción gráfica que permite visualizar cómo está el estacionamiento actualmente. Muestra los cajones que están libres y los que están ocupados, agilizando entradas, salidas, asignando automáticamente el cajón más cercano al lugar donde vamos a ir. En cuanto a las tarifas, manejamos todo tipo de tarifas. Manejamos lo que son reportes que nos sirven para generar datos estadísticos sobre las entradas y salidas, ver los días donde tenemos más entradas y las horas más fuertes de la semana. También podemos generar lo que son las consultas, que son reportes de manera más fácil. En las cuentas de usuarios es para manejar más seguridad, usuario y administrador. En la parte de la configuración se puede ajustar el software a las necesidades de cada estacionamiento, indicando el número de cajones, la ubicación, cuáles van a ser los primeros cajones y cuáles van a ser los últimos. Bueno, la importancia que tuvimos en este evento fue que nos acercamos a empresas y organizaciones que se dedican a invertir y conocer acerca de estos proyectos de innovación y divulgamos nuestra idea y ese era nuestro objetivo principal. Recibimos críticas de personas muy capacitadas que son especialistas en el área. Nos ayudó y nos dio comentarios bastante oportunos que nos van a servir para mejorar nuestro proyecto. Bueno, para más información y contacto con el equipo de Speedmoo, es al correo electrónico speed-moo.com o a los teléfonos 55, 13, 22, 20, 90, 55, 34, 59, 15, 75. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!